Esta es la camarita Handicap Que aunque esta chiquita Tiene mucha potencia en su lente Y entonces con esa estoy rodando por la ventana Los planetas Te voy a enseñar Claro a través del vidrio pero Algo que sirva Ahí se ve el techo de la casa de enfrente Voy a poner eso Voy a ajustar un poquito Voy sehr Voy a这样 Vier 엄마 Vier, la cara Vier, la cara Vier, la cara Vier, la cara Vier ¡제 cembre! Vier, la cara Chao Gracias. Gracias. Gracias.